El gobierno de Petro insiste en comprar aviones carísimos y para la guerra internacional que Colombia no necesita. Estados Unidos ofrece F-16 que cuestan entre 19 y 14 billones de pesos, sumas enormes que tanta falta hacen en verdaderas necesidades. Esto es lo que opina Jorge Enrique Robledo. Como lo advertimos en diciembre, la decisión de Gustavo Petro de no comprar unos aviones de guerra carísimos que Colombia no necesita, no era una decisión final, sino un simple aplazamiento. Porque ya apareció el gobierno de Estados Unidos vendiéndole a Petro 24 aviones F-16 por 4.200 millones de dólares, es decir, 19 billones de pesos. O 16 F-16 por 3.100 millones de dólares, es decir, 14 billones de pesos. Aviones que no necesitamos y que valen una fortuna que se podría invertir en tantas necesidades de las gentes sencillas de Colombia. Y no hay que dejarse confundir, además de la oferta norteamericana, vienen otras ofertas de países europeos. Pero en cualquier caso, ninguno de esos aviones lo necesitan las Fuerzas Armadas colombianas. No es cierto que eso sea una necesidad de este país. En lo que estamos entonces es en otro caso en el cual Petro, que se opuso a que esos aviones los comprará Duque, entonces los quiere comprar él. Con razón que hay tanto colombiano que votó por Gustavo Petro, que ahora hace parte de las legiones de arrepentidos en este país.